Hola, buenas chicos y bienvenidos al canal LegalGames Este capítulo número 5 de Farming Simulator Si mal recuerdo, creo que era el 5, sí Y bueno, pues hace tiempo que no juego Así que vamos a ver qué es lo que estábamos haciendo Creo que estábamos, por lo que habéis visto, un poco cortando hierba Y bueno, vamos a ver un poquito cómo tenemos esto Porque quiero recordar que lo teníamos a medio cortar Entonces vamos a cortar un poquito más, solo un poquito más Y ahora se me acuerdo de las teclas porque ya ni me acuerdo de nada casi Y después nos vamos a ir, nos vamos a intentar dejar este como va, por cierto Porque, joder, si está a tope O sea que hay que descargarlo, dale ¿Y dónde está el remolque? Pues que nos llevamos el remolque Fuimos así de listos Creo que sí que fuimos así de listos y nos llevamos el remolque Vale Pues A ver cómo lo hacemos ahora Déjame ver a ver qué tenemos por aquí A ver si encuentro el remolque No, no lo veo Ah, míralo, aquí está, sí, 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 vale Lo vamos a vaciar Y nos lo vamos a volver a llevar No sé si llevarme este tractor o llevarme otro Pero bueno Cortaremos un poquito más de hierba Tampoco mucho más Y nos iremos para Para hacer otra cosa A ver dónde coño Que se parea para allá Está para aquí Está para aquí Vale, hemos ido a prázico Que no quiero romper el tractor que es el primer gameplay Hoy vamos a ver si conseguimos que termine de hacer esto de la hierba No vamos a cortar Sí, mira, ha sido gilipollas Con perdón por la expresión Pero podía hacer Ah, no, claro, es que había que vaciarlo Ah, bueno, sí, espérate ¿Qué cojones? Joder, macho Ahí Lo vamos vaciando aquí Que vaya cortando un poquito, ¿no? Digo yo Le vamos a vaciar aquí la hierba Que va a ser tú Lo chetado que está esto A ver, ¿cómo irá? Vale, pues así no irá Joder, cómo Vamos a vaciar aquí A ver, descarga aquí Dale F-Control Y eso es Mira, qué chetado De un cazón más pequeñico La de hierba que va a salir 2.000 litros Correctamente Hala Y se ha quedado a gusto Vale, volvemos a pegarlo Que siga cortando aquí el lumbreras este Que algo va a hacer Vale Bueno, yo creo que lo ha ido cortando bien, ¿no? Después de todo Así que, bueno Vamos a ver si este Le dejamos aquí que corte hierba Vamos a ver si Lo hace bien o no Y no vamos mientras A traer el camión Que yo creo que es lo Lo suyo, ¿no? Y a ver si ya podemos Sembrar un poquito Vamos a recoger con la cosecha Dura un poco A ver qué hace ahora Dime que tiras hacia la derecha Por favor Dime que tiras hacia la derecha Vale De puta madre Pues bueno Mientras ese está ahí A ver dónde está El camioncito Aquí Vamos a llevarnos este Yo creo que no vamos a hacer mucho más hierro Porque quizás no tenemos ni ovejas Así que Voy a poner el límite de velocidad Tenemos además el suelo mojado Por lo tanto No sé yo si podremos Cosechar Perdón Es que me acabo de levantar Como quien dice Entonces Estoy todavía un poco grogui Me ha tocado trabajar de noche Y son las 12 de la mañana Y me acabo de levantar He hecho A grabar ¿Qué más, no? Ya tengo un mono ya De esto de grabar un poco Si no grobo los dos homeplays Para la semana Como que no No me he ido contento Hostia Este dato no tenía chicha Para Para subir Pero bueno Aquí que está Aquí a la Mira ya se ve la cortadora De césped Como trabaja Como trabaja Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Ahí está No sé si podemos Por aquí no podemos pasar ¿No? No, 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 teníamos Vaya, qué pena No sé si dejé La valla cerrada O la voy a rectar Ah, mira, la dejamos abierta Así que ni tan mal Para adentro Ahí, ya Todo lo que da esto Así que vamos a poner esto aquí Mientras se ha pierdo acceso Vamos a ir con la Con la pala Recogiendo lo que es la hierba Mira, está a tope no Ahora vamos a echarnos Unas risitas Con esto Porque siempre me lío Pero vamos Que sí me lío Así que bueno Vamos a ver Creo que dije En el otro capítulo Que teníamos que traer un Un remolque más grande O más pequeño Pero bueno De momento No lo estamos liando Que eso es bueno A ver No, no, no Va ahí Así Ahí Joder Si parecemos Estos profesionales Y todo No, no, no Para arriba Para arriba Para arriba A ver Que no se me caiga Por favor Que no se me caiga Ahí Venga Abajo Vale Vámonos Ahí Esto A ver Creo que lo voy a hacer Todo rápido Y no se puede Ahí Y ahora Bajamos un poquito La pala Ahí Que coja Que coja material A ver Que nos queda un poquito Para coger Ese poquito Ahí Cojo Vamos a escogerlo A la hostia A ver ¿Lo cogerá o no lo cogerá? Sí Venga Siempre me lio En esto de las palas Y todas esas hostias A ver si le instalo El gistik Aunque yo creo Que con el gistik Va a ser peor Pero bueno Vamos a ver Si lo tira O lo tiro fuera Ahí Vale Ahí atravesando Las hostias Atravesando el palo Sí señor Realismo puro Madden farming Vamos a bajar La palita Ahí Un poquito más Y con esto Terminamos este cargamento Hostias Pues no ¿No me lo tengo que coger todo? Ahí Y ahora nos hemos dejado Un poquito de hierba Por aquí Hierba de la buena Que esta es la que no Ahí Vale Mientras esto Esta así Vamos a ir a hacer Unas cosillas Vale Espérate Antes de nada Vamos a ver Como va el Corta césped A ver si ha terminado ya O no ha terminado ya Hostias Ese rollo Por los ojos Cerró Uy Pues no me acuerdo Tengo que revisar la grabación Luego A ver Este tío Y nada A tomar un poquito la hierba Yo creo que no vamos a apretar mucha hierba más Porque Creo que sobra con la que tenemos ya A ver si podíamos hacerlo del otro día Descargarla en la propia pala Y nos ahorremos un paso Joder De puta madre A ver Dime que si Dime que si Dime que si Dime que si Vale No es muy realista Pero bueno Me vale A ver si puedo Volcarlo desde ahí Ole Ole Perfecto Perfecto A ver Vamos a poner el cacico ahí Vamos a la otra Coño Ahí Descargar Yo creo que Uy hostia Chapo que nos cae atrás tú Si no se va a caer todo Ole Vamos Yo creo que con esta hierba Ya tendremos más que suficiente Y vamos a ver Hostias Voy a comprar unas ovejitas Para que nos sigan dando lana Como sé que las ovejitas No dan problemas Y así por lo menos Ahí Aprovechamos El El viaje Que digo yo Ya que tenemos la hierba A ver Que termine de echar Uy Todavía queda ahí No sé si es no porque lo echa aquí O que lo echa ciertamente al suelo Pero bueno A ver De poquito a poquito Absorbito Absorbito Que usted lo he metido No no Si tú Pásalo Más encima Guaco Bonito Perdóname un poco la voz Chicos Porque estoy un poco Afónico No sé que habré hecho Este fin de semana Yo he tenido Unos fiestas Unos fiestas Complain Un Trabajo Luego Y bueno Pues la voz se va En lo que tiene A ver Terminaremos O no terminaremos Hacer esto No 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 me jodas Tío No me jodas No me jodas Descarga Llevamos 7 minutos Tío haciendo esto No me jodas Venga Descarga Me ha quedado poco 200 200 200 200 200 Que quedan ahí Se va a ocurrir una cosa Que voy a hacer Para la serie De Frey Simulator De Frey Simulator Yo también De Frey Simulator Voy a intentar terminar El tour Que digo siempre Que lo voy a hacer Y nunca lo hago Pasa que es que Tengo que conectar El joystick Tengo que conectar Los pedales Tengo que conectar Un montón de cosas Pero Con el otro ordenador Que lo tengo ya montado Voy a ver si consigo El programa Dichoso grave Porque Es un poquito antiguo Yo tengo un simulador Montado En casa Pues porque es para Entrenamientos de pilotos Profesionales Y cosas de esas Entonces Pues bueno Ese es un poquito antiguo Porque usa el XP O sea Fíjalo si es antiguo De cojones Que usa el sistema operativo XP Aunque bueno Con el 7 y con el 8 Creo que también funciona Pero nunca lo he probado Pasa que es que me apereza De instalar todo Es así Soy así de vago Que se va a hacer Así que bueno Y esperamos a poner Sobre dos cosas A la vez No podemos hacer Vamos a meter primero La otra Joder Que ruido macho Vale Yo creo que hemos terminado De cortar Yoruba Esto lo vamos a dejar aquí Lo voy a fuera de cámara Yo si eso Lo llevo para el siguiente capítulo A ver Que se monte Tome y cago en la puta Que se cae Que se cae Vamos a ver Vamos a por la palabra Venga Adentro Esta palabra me encanta Me encanta Que bueno DJ No te caigas No te caigas Ahora si que hace menos La dinámica Venga Ahora toma Ahora X Ahora toma Creo que estamos asegurados No Podríamos dejarlos Por ahí Total Vale Vale Joder Así no te digo Yo que vamos a tener hoy Te digo yo que hoy Al final La tenemos Uff 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 Por los pelos Chavales Por los pelos Mira que manera Tengo yo de llevar aquí Las cosas Mucho Que manera Tengo yo de llevar Las cosas Pero bueno No pasa nada Vamos a ver este Lo dejemos Y lo llevamos También Este le vamos a ver Que siga a este Porque no me fío del otro Joder A ver como era Si no me recuerdo Ahí va Es que prefiero Que el trabajador Lleve el remolque No la cargará mucho Digo yo Vale Y ahora vamos a intentar Intentar comprar avejas Acabar entrando lana Porque no tenemos Más que 25.000 pavos Si no Pues bueno Con lo que es lo decimos Mientras vamos llegando A nuestra rajita La serie de frames Segunditor De Flash Segunditor Si es que estamos Haciendo el tour De 2018 A VFR Que es de lo que yo Estoy especializado Bueno Ni FR también Pero bueno Que es lo que más me gusta Y Toma aladazo Toma por culo aladazo Y se ha ocurrido Aparte de eso Hacer unos tutoriales Para Cosas de emergencias De vuelos Se me ocurre O estoy dormiendo Cosas que se suben De vez en cuando Y voy a hacer un poco eso también ¿No? De Cuando terminemos la serie Obviamente O aumentarse la serie Si vamos a alguna emergencia O alguna hostia Es así Creo que es por aquí No sé Es por aquí Es por aquí Entonces bueno Haré algún vídeo de eso Sobre todo Pues con aviones grandes O aviones pequeños No sé si entre los lectores Habrá algún piloto Pero bueno Si no Pues que me corrija Y ya está Y ya tomas por Arputín ¿Qué es eso? A ver Creo que es por aquí Porque no está A ver Me cago en la leche A ver si el fin de semana que viene Grabó la O sea Este vídeo lo estaréis viendo Pues no sé Cuando lo estáis viendo O de esto Me cago en la leche Así es que Ya te digo yo El otro ¿Dónde está el otro? Ah Viene por ahí Vale vale Mientras ringa Me da igual Oh dios Que no sube tú Va a ser toda la costilla Se va a meter el otro también Porque estos trabajadores son Pulo que o pulo que no A ver Voy a hacer tú que estés a hablar A ver El lado también Ah pues no Mira Enlaza bien Enlaza bien Me gusta Me gusta Sube bien Sube bien 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 Porque este Le gusta Le gusta Pero bueno Esto lo vamos a dejar por allá Apargado Y luego ya Ya vendremos a por ahí Hostias Tú A tomar por culo Si no Así ya decía yo Que algo se tenían que caer Bueno Ya ven por si Tú ven A ver Vamos a desconectarlo A ver Vamos a ver Cácero Cácero Hay dentro Hostias Pues vale Como si no hubiera hecho nada Ay señor Y no te digo yo Que la estamos liando Pero bien Vamos a ver Por aquí La piedrita Dime que no tiene Rigbody Pues sí que tiene Rigbody Sí que tiene Sí Puta piedrita Los cojones Ahí Vamos a dar la vuelta Al cacharro Invento Cuidad Ni compro remolpes Rígidos Sin estas mierdas Hidatorias Porque no valen para nada Es que para tocar Los cojones Vamos Vamos A ver Como Hace Como esto ahora Hostias A ver Espérate Ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bien Manolo Ahí vamos Bien Manolete A ver Un poquito Un poquito Para allá Un poquito Para allá Un poquito Para aquí Un poquito Para allá Un poquito Para aquí Y así Hasta adentro Hasta el fondo Cabrera Hasta el fondo Esto era A ver Como estoy Haciendo el control Descargado Ahí Ahora vamos Tirando Por aquí Perfecto Yo creo que con esa hierba Sopra Y este Me va a llevar así Lo vamos a aparcar en su sitio Y hasta que Terminamos la cosecha Vale Como damos la marcha atrás Y como la damos Así da gusto Tiene graditos de temperatura Ya tenemos en el suelo Así que yo creo Que ya podemos sembrar Algo Vamos a aparcar bien El remolque este Y tengo que encontrar La zona de huevos Ah sí No, sí Me acuerdo Me acuerdo Que en el 14 capítulo Encontramos al final La zona de huevos Esto me acuerdo De los huevos Hoy en el chino He ido a comprar Una barra de pan Y joder Entra uno gritando ¿Tienes huevos? Esto por decirle así Aquí No te joder Qué cabezas Parece que es un poco Malo el chiste Pero oye El chiste va a ser Ahora para meter esto aquí Va a ser Tú que risas Nos vamos a echar ahora Para meter esto aquí Vamos a dejar ahí Su puta madre A ver Por ahí ya un poquito Como que lo estamos dejando Un poquito Pero bueno Mientras entre Me la suda Estamos un poquito así ahora Y ya está dentro Si es que somos Los profesionales De estos chavales Si es que vamos Si es que un poquito más Si somos estos Pro Y todo Ahí A tomar Ahí se queda Aunque haya quedado Muy recto Bueno Tampoco está tan mal ¿No? Vamos a aparcar aquí Que para eso Hemos hecho poco No Si es que casi Hemos hecho a posterior Vale ¿Qué es lo que queríamos Ahora? Si el tesor De ese que tenemos Ahí arriba Que ya me da miedo Ay madre mía Madre mía Pero la habíamos liado Poyito La habíamos liado A ver Vamos a quitar Este medio Que me da esta vergüenza Y todo Dejarlo así A ver Para hombre Para Que si no No corre esto Vale Esto vamos a dejarlo Aquí aparcado Y que le den por Ya sabéis por donde A ver Espérate Que hay que apagar la rotativa Si no Vale Esto aquí Lo vamos a dejar Vamos a abrir la puerta Para sacar la La caracharra Ostias Ahora atravesamos paredes Tú Bueno No se puede Que se puede pedir A los sepitos ¿No? Es más parte de los sepitos Y esos de los sepitos Pues no es más Hostias ¿Me entiendes? Es lo que te quiero decir El resto es de pregunte Vale Pues ahora Vamos a dejar Que hostias Dejadme Hostias Vamos a comprar Las ovejas directamente Y punto Ay que pasa Esto el silencio Como no tenemos transporte Vamos a comprarlas Desde aquí No se como era Hostias Será como era Para comprar las ovejas Tú Ahí Vale Vamos a ver Cuanta pasta tenemos Y cuanto cuanta Las ovejitas De los cojones Y que tenemos nueve Que compramos En el episodio pasado Nueve ovejas No me jodas Ah pues sí No Pues abrite Abrite Si tienen de todo Si tienen de todo Las ovejas A ver ¿Por qué me pone Eso de estado de salud 27%? ¿Qué pasa? Que es que están Mal ya Si tienen agua Tienen Tienen de todo Pues Pues no tengo ni idea Chavales ¿Por qué están así? ¿Cómo vamos a comprar una más? ¿No? O dos más A ver Si no sube un poquito Porque es que no le están haciendo nada Comprar 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 Vale Bueno Tienen mil palicos Ahora con cinco mil Ya pues Bueno Con cinco mil Bueno A ver Ahora si me sube un estado de salud Un poquito Estado de salud Ha subido Un poquito Bueno Agua de salud Pero la no cero Agua tenía Tienen de todo Así que bueno Pues nada Hoy Hay que ser Que en durmiendo un poquito Las ovejitas Este lo dejamos ahí Pues no Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por ahí? Este lo dejamos ahí Que va este de la ruina Que somos ricos A ver ¿Qué más quiero hacer yo? No Esto no Esto tampoco Esto tampoco Esto Joder Pero esto ha sido el campo Macho No jodas A ver Vamos a ver ¿Cómo está esto? Me he crecido 17% No me jodas Tío Y ahora yo ¿Qué hago? Si yo tengo más campos Ah Podemos hacer una misión Eso sí que podemos hacer Mira Vamos a hacer alguna misióncita Por ahí Vamos a ver este Vamos a ver cuántos temas Quiere meter Como era para los campos A ver Comprar Hablar Campo AR Vamos a ver Pide 300.000 Si no hombre Venga ¿Y qué más? Mira ¿Cuál todo de largo es esto? Hostia Vale Es que este es enorme Dejadme verlo a ver en el mapa Es el No me acuerdo cuál era A ver Que igual será esta columpia Hostia Vale Si es grande Tú no jodas Vamos a ver ¿Qué otro campo tenemos por ahí? Que no se ataca Vamos a 70 Que es pequeñico Vamos a 70 Venga Hostia Si no Desde aquí podíamos No Creo que si no Ah coño vale Es que es en la Pero no tiene Que guay No tiene niño No tiene O si O si Son esos tres de aquí No Pero no tiene Vale Pues tenemos que irnos aquí Al capo Vamos a ver Hostia Vale Puedo ir por el otro lado Puta madre Ah si no No vamos en coche Chupa chulo Nosotros Vámonos en coche Tú En este mismo Toma el por saco Vamos a darle las luces Que si no No vemos Ya tú ¿Dónde está? El campo ese Déjame mirar El minimapa O el 57 O el 57 ¿Qué cojones? El 57 Esta según salimos Y además no es nuestro Y vamos a ir rebajándole el precio A ver si lo podemos comprar Porque una vez que lo compramos Ahí vamos a plantar patata Aunque tendremos Hostia Tú que me la meto A ver ¿Dónde vamos? Para aquí Sí Vale Vamos para aquí Bueno Vamos a empezar a sembrar Que no sé exactamente muy bien Que es lo que podemos empezar a sembrar ya Pero bueno Mira Este es el 57 Vamos a dar los dos intermitentes Este es el que tenemos enfrente ¿No? A ver Dejame un momentito Es este de aquí Vale ¿Y dónde está aquí la...? Vale Está ahí Así que vamos a dejar el coche Aquí aparcado Porque la experiencia me dice Lo que va a pasar Bueno Dejamos ahí Que no pasa nada R Bueno A ver Joder No hay misiones en este momento Está tomado por saco El aguer me puede Llegado Ah mira Pues el de al lado No mal de al lado El de al lado tiene trigo El de al lado Seguro que sí El de al lado Hostia Es por el de al lado Es enorme Sí hombre Esto es ni de coña Tú Ah bueno Esto es pequeño ¿O qué? No, no, no Quita, quita Esto es enorme Queremos trabajar Pues tampoco tanto Este va a ser tú Vaya a ver tú Como tampoco Como tampoco Va a tener mision Que lo he dicho Sin mision Voy a poder poner mision Cojones Vamos al de al lado Que sí que tiene Por lo menos Tiene algo Y también es pequeñito Es que tampoco Quiero que salga mucho Hostia Es bueno Da igual No pasa nada Eh Todo sea por Hacer un empleo En condiciones Aquí nos va a llevar La de San Dios Pero bueno No pasa nada Vamos a aparcar el camión Este aquí Este sí que va a ser bonito Va a ser Eh Qué bueno A ver Qué tenemos aquí Ah riega Su puta madre Pues esto no lo he hecho nunca Así que vamos a hacerlo ¿Cuánto? 400 ¿Cómo me va a pagar? Por regalo Bueno Pero así probamos la maquinita Esta que tengo ganas de probarla Venga Y cuando llega A 35 minutos Paro Esta maquinita es un mod Que me lo recomendó Mi gran amigo El compañero De Baskin Un compañero Un youtuber Vamos Que no sé A ver qué hostias Tengo que hacer aquí A ver qué hostias Es eso que este No es solo para empezar Solo tengo que coger con algo ¿No? Vale Vamos a ver Pues vale Empezamos de puta madre Vale Yo lo he cogido Yo no sé si tengo que cogerlo O no tengo que cogerlo No tengo ni puta idea Cómo va este Vamos Vale Esto A ver Déjame ver Hostias A ver La B Pues creo que la B no era La T La T Pues no sé si será la T o no Pero el agazo Que me acabo de llevar Está más que claro ¿Cómo hostias Si va esto Macho de llevar Tío A ver A ver Joder Vamos a ver Vamos a ver Un low Se ha hecho esto Un poco para adelante A ver Espera Fu O X No Eso A ver si va a X Que eso está bien Vamos a ver Cambios Es una venta Vale No pues ya Hemos bajado Los ganchos esos Por lo tanto Ya tenemos que Esto ahora es Si no Tenía que llevar esto Por ahí O como hostias Si va esto A ver Aquí vamos a ver Mejor lo que tengo que hacer Muy bien A ver A ver Ah vale 70 70 metros Si Esto que Cojo Lo sin más O Vete a cagar Por ahí Es que no se Como hostias Va a ser Mucho No lo entiendo O es que La piecita esa Vamos a ver A ver Es que toquíme con el tractor Hasta atrás X Vale Vamos a ver T No me acuerdo No me acuerdo Como hostias Será esto Tío Dejame un momentito Control de groseros Marca central Dejame un momentito Vale Y aquí tengo Una B y una T 35 A ver Good Vale Pues no tengo Ni la menor idea Aquí Esta piecita Para que hostias Yo sé que se cogía A mano O algo No sé Como hostias Se hacía Pero no me acuerdo Como hostias Era 8 X Y lo otro Tirar Pero no me acuerdo Como hostias Era 8 Vamos a tener que ir A transmisión Porque aquí está No A ver Por aquí Salía algo B T A ver No No me deja Oye Vamos Tiene que hacer Transmisión Y esto Me lo tengo Que estudiar Bien A ver Como hostias Será Porque Sé que hay que Coger esto Y tirar De la Tomar Por el culo Pero No me acuerdo Como era Francamente Pues nada Hacemos Transmisión Esta Que le den Por saco Vamos A otro Campo Venga Para que Son todos De regar Josa Si tú Cuentas El vídeo De Basking De Como hostias Era eso Vamos a ver Si aquí está El complicado Ah Mira De patata De puta madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas me encantan A ver A ver Un momentito Voy a hacer Un pequeño corte Para el vídeo Vete a tomar Por Joder ¿Me va a dejar Hacer ninguna Misióncito? Es que no sé Como hostias Iba a ver El mod ese Si no lo hacíamos Pero Es por Mientras de los Campos Que se joda Pues no sé Como hostias Era No me acuerdo A ver Este de aquí Aquí Tampoco Tenemos Misiones No va a tener Ninguna Misión Macho Ah Mira Si es que Tenemos aquí Una Y va a pagar 8000 Para que después Ya sabemos Lo que vamos a hacer ¿No? Un momentito Chicos Que Voy a hacer Una cosita Ahora vengo Hola chicos Ya estamos aquí Esta vez de vuelta Así que Dejadme un momentito Vale Podemos hacer Esta misión Vaya Hombre Me salgo Y ya Me la quita El cabronazo Joder Macho Que suerte También la mía ¿No? Digo Oh hostia Que guapo Vamos a hacer Aquí una misión Cita De puta madre Y nada Ni misión Ni hostia No vamos a meternos Por aquí A ver si nos vamos A la misión Es que necesitamos Una misión Macho Para tener pasta Este creo que No tenía ¿No? Si Este no lo hemos visto Es otro error De los sepitos No han sabido Poner bien esto Pero bueno Son como Hacemos decir Erros pequeños Joder macho Una puta misión A ver Este de aquí No creo Pero este Hemos ido antes Este tampoco Va a tener misión Ah mira Pues si Tomar por culo La vamos a hacer Fuera No se ni cuanto Me van a pagar Pero bueno Espera que mucho Vale Vamos a arrancar Ah vale Tenemos que sembrarlo De puta madre Un fender Chaval De cine Estos tractores Son los que me gustan Bueno Estos Tendemos Bueno Yo soy más de Johnny Deere O de esos Pero bueno Vamos a ver Desextendemos Vamos a ir Por lo que No hay Bien Vale Como sube El fender Chaval Como sube Ah no Es un Dao Ah bueno Vale Pensé que era un fender Vale Lo ponemos aquí Y le vamos a dar Las luces A todas las luces Y a darle Calienta Hay que bajarlo No Si Vamos a ponerme Una velocidad 18 19 18 17 Prima Vale Nada de un error Ni nada de otro Cachavito que aprende Como hostias era Lo del tema ese Para hacerlo Pero bueno Ya lo veremos Vamos a meter así Ahí Muy bien Nos da 11 minutos Yo creo que 11 minutos Nos da de sobra Para Joder Mira que bueno Es este El rastorcito Es la hostia Es que todo Mola Tío Bueno Más adelante Nos compraremos Uno de estos Ahí Guapos A ver Ahí Que no se diga Que no se diga Que hacemos los giros Bien Vamos a ver Si bajaban Por lo menos Tío A ver si nos dan Algo de pasta Por ahí Necesitamos pasta Para Para comprar Quiero comprar Algún Johnny Deed Algunos Tía de esas Y más campos Sobre todo Maquinaria De patata Porque Me temo Cuando va a llegar La época De patata Y no vamos a tener Ni una maquinaria Ni nada Y alquilar Como que paso Bueno Se nos queda Otro cojones Que alquilarla De momento Pero No mola Tío No mola Tengo que alquilarla Tengo una maquinaria Que lo ganamos Aquí La pena es que no Puedes instalar El El Cosplay En las misiones Creo Ah pues si que puedes Creo Uy Oye Pues si no No hacemos Nosotros Nada Y como que no Vaya Que de por culo Es que Tira Que tenemos Solo 9 minutos Para terminar Todo el campo Vamos a ver Que tal Que tal Se nos da Ahí El cacharro Este Habrá que hacer Varias misiones Para Luego en el siguiente Capítulo Miraremos A ver Si podemos Comprar Alguna Cosita O algo La idea Que tengo Es plantar Un campo De estos De patata Y empezar A tener Patata A lo bestia La patata En este Poco Daba Bastante Dinero Entonces Hay que Tener Patata A ver Que lo veo Ahí Joder Ahí Si señor Pedazo Giro Bueno Casi Casi Hemos Llego A la mitad De la Misión Son 8 Minutos De misión Terminamos Terminamos Esta misión Y lo Dejamos Por hoy Que ya Hemos cometido Bastante Félix Por hoy Y a ver Si encuentro El vídeo Del youtuber De la Máquina Esa de Agua Para ver Como 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 Funciona Pero No Tengo Ni No Idea Hace Hace Tiempo Cuando Me lo Descargue Pero Ya No Me acuerdo Como Iba ¿Vale? Y ¿Vale? Nada ¿Qué se va a hacer? Ahora Este aquí Un poquito Más De plantear Bien Todo eso Y ahora Vamos Para atrás Ahí Un poquito Más Un poquito Más Ahí Le damos Ya A que siga Por aquí Y ahora Giramos Así Y ya Está encaminado Chavales Esto Esto Es una Maravilla Estos 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 Modelos No Son Los Terratran Con GPS Estoy Hablando Con Un Compañero Que Seguro Que Veo El Video David Me Tampoco Tampoco Sé Cómo Va Entonces Pues No No quiero Cagarla Algún día Lo pongo Pero vamos De momento Haremos un poquito Bueno Que si no Pues no tiene gracia ¿No? A ver Es Eso No Para el otro Lado Para el otro Lado Para el otro Lado Vale A ver A ver Como hostias Hago yo Para que Me siembre Ese trocito De ahí Así Perfecto Le damos En automático El acelerador Y Para Otra vez Sacarle Una escrita SITIO Para El Estimo Del Fender Vale Ahí Estamos aquí Solo Lo he sembrado Ya casi Estamos terminando La misión Queda poquito Ya Vale Vamos aquí A abrirnos Un poquito Vamos a parar Un poco Y acá Vale Me ocurre Perfecto Vale Casi Casi Algo Pro A ver Quedan Aquí 5.000 Títulos De emisión Todavía Tenemos casi 40 Del emplay Y luego En la siguiente Pues seguiremos Haciendo Alguna emisión O probar A ver Si Puedo Conseguir Alguna Maquinaria O algo Es que No sé En cuanto Debo En cuanto Hostias De crédito Debemos Pero bueno Algo haremos Yo no Algo haremos Empezamos A girar Ya Bien Joder Tengo que ir Profesional Dios mío No sé Ni qué hora Es en el juego Pero se está Haciendo Ya Super De noche Queda ya Menos de Un cuarto Ya para Terminar Y cuatro minutos Yo creo que si Nos da la Tiempo ¿No chicos? A ver Normalmente Cuando queda Casi poco Te suele Conceder La misión Como Válida Y es lo que Busco A ver Aquí Así Y así Sí Lagazo Que no se va a dar Pero bueno Es normal En farming Así que no Nos asustemos No nos asustemos Venga A ver si nos la da Por buena ya La misión Zika Estas sembradoras Me encantan Tío Hay unas que son Más grandes todavía Pero Es una pasada No sé por qué Hostias Me estoy guiando Del camino Tres minutos A ver Si conseguimos Hacerlo bien Vamos a ver La línea Ya queda poquito Ya Queda poquito Del campo Me ha gustado El del agua Ese era muy fácil De usar Pero A ver si En cuanto el vídeo Me lo miro bien Y compro la maquina Esta Porque para regar Es cojono De esa maquina Que es como si abonase Al final En el campo O sea Lo cuenta como abono Creo que era así Si no Ojos Corrígeme Pero creo que era así Que no aguantaba Como abono Como agua Aunque realmente Regar Pero bueno Ya queda poquito Ya queda poquito Para terminar A ver Si nos hará por aquí Generamos Y enseguida Nos tiene que dar La misión Por buena Ya Ya queda muy poquito O me va a hacer Sembrarlo todo Creo que me va a hacer Sembrar este tozo Y yo creo que ya Nos la da Por buena En la última bajada Y yo creo que ya Nos la da Por buena Creo que no No hay mucho caso Pero creo que ya Haremos este poquito Y ya nos lo dará Y si no Pues no se va a volver Pero bueno Dos minutos Nos da tiempo de sobra Sí Creo que nos va a hacer Volver A hacer la última pasada No No la dio Ojo Bueno Dos mil seiscientos No está mal tampoco A ver Esperemos con 17 mil Tampoco Es aquí Para echar cohetes Ya Ahora tenemos La de abono Abono con caca Por mil Pues se va a quedar Con él A ver lo que os digo ¿No? Vamos a ver si nos da Que no corre esto Que hostias Aquí Vamos a ver si tenemos Aquí alguna misión Oh que pena Pero bueno chicos Pues por hoy Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Que os hayáis reído conmigo Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias.